El día de hoy vamos a hacer este lavaderito chiquito hecho de resina. Este nos puede servir para lavar nuestros pinceles o brochitas de maquillaje. Lo principal que vamos a utilizar es el molde. Yo tengo este molde de lavaderito que es tamaño mediano y tienes que fijarte muy bien que sea para resina. Bueno, como vamos a cuidar nuestro moldecito y queremos que nos dure más tiempo, le vamos a poner un poco de desmoldante a todo. Para esto voy a utilizar siempre mis guantes cuando esté manipulando todos estos materiales. Le voy a poner en todo y este me va a ayudar a que no se pegue tanto en el material. Ahora vamos a preparar nuestra resina epóxica. Para esto vamos a utilizar unos guantecitos de plástico, pueden ser de vinil o de látex, del que te sientas más cómodo. Yo tengo estos que son como de hule. Voy a usar mi cucharita, este es de media cucharita y los componentes de resina epóxica que es el A y el B, la resina y el endurecedor. Esta resina se prepara utilizando la misma medida del componente A y la misma medida del componente B, esto en partes iguales. Yo voy a utilizar aproximadamente 3 cucharitas de cada una. Si te puedes fijar en el componente A es más cristalino y está un poquito más espeso. El componente B es el que se queda líquido con el tiempo y se empieza a hacer amarillento, pero si utilizas algunas tintas, este amarillo que se torna, pues ya se le quita con la tinta, ya no se ve mal. Pero si quieres hacer cosas transparentes, pues si necesitas uno nuevo, es normal que se te haga amarillo, pero hay un tono de amarillo que ya no llega a normal y eso significa que ya se echa a perder cuando ya se ve medio cafecito o ámbar. Con una palita de madera limpia, vamos a empezar a raspar nuestra cucharita para vertir todo el contenido. Ráspalo muy bien, que no quede casi nada en la cucharita para que sean las partes exactamente iguales. Puedes hacerlo también en una gramera pesando tu resina, pero así me gusta más a mí. Ahora que ya tenemos vertidas las mismas cantidades, vamos a empezar a mezclar con movimientos suaves. Si te das cuenta, se empiezan a ver como unas líneas porque se están mezclando ambos químicos, ambos componentes. Se va a empezar a ver un poquito opaco, eso es normal, porque eso significa que se está mezclando muy bien. Y lo tienes que estar moviendo despacito. También depende mucho de la duración de tu resina epóxica. La mía dura dos horas de secado, entonces lo voy a hacer con un poquito más de precisión, un poquito más rápido, pero no tanto, porque lo que no quiero es que se hagan burbujas. Como anteriormente mencioné, empieza a cambiar tu resina conforme el tiempo. Ya sabes, la B empieza a hacerse un poquito amarilla y la A empieza a espesarse un poco más. Entonces te va a costar un poquito de trabajo si tu resina ya tiene tiempo, se van a empezar a hacer más burbujas. Pero para esto, en una tacita un poquito más grande, un tazoncito donde pueda caber la tacita que tú estás utilizando, vas a calentar un poquito de agua. Que quede a punto de hervir, pero que no esté hirviendo. Vas a meter este botecito adentro, así como en baño María, y vas a empezar a revolver. Te vas a dar cuenta que empieza a aguadarse un poquito más, pero esto va a acelerar más el tiempo de secado. Entonces, ahorita lo voy a mezclar muy bien. Le voy a agregar los glitters. Lo que voy a utilizar son las micas de brosilicato, que es para maquillar. ¿Qué son estos polvitos? Son diferentes a la diamantina, pero ahora sí que los encuentras como micas de brosilicato. Le vas a poner unas pequeñas cantidades, dependiendo de qué tan brilloso. Y también si lo quieres brilloso, ¿verdad? Si no tienes, no te recomiendo utilizar brillantina, porque suele ser un poquito más pesada y se hunde. Cuando pones a reposar tu resina con la brillantina, se hunde y se va para abajo. Entonces, trata de utilizar unos que sean para la cara, maquillaje. Y te digo, se llaman micas de brosilicato. Es súper, súper fino. Es polvito. Lo vamos a hundir tantito y lo vamos a mezclar para que veas cómo se ve. Y te digo, se llaman micas de brosilicato. Aquí están las micas de brosilicato ahí disueltas. Vamos a ponerle unos toquecitos de tinta al alcohol. Estas son traslúcidas. También existen las tintas en pasta, que son mate u opacas. Pero a mí me gustaría tener esa traslucidez, esa transparencia en mi pieza. Entonces, nada más con unas cuatro gotitas de los colores que tú quieras, pues estaría bien. Lo quiero un poquito moradito. Esta mezcla, cuando la estaba haciendo, hice uno moradito, pero como lo dejé secar y se me olvidó, se me secó en la tacita. Y ya después lo hice con rosa. Pero ahora sí que el color es dependiendo del que tú quieras. A mí me gusta así, rosita o morado. Esta, la medida de mi tacita es de media taza. Te recomiendo que nada más utilices cuatro gotitas. Cuando tú excedes de color, este no te va a cuajar correctamente y se va a quedar un poco blando. Vas a echar a perder tu resina. Entonces, si quieres tú hacerlo un poquito más fuerte, un poquito menos clarito, velo acomodando por gotita a gotita. O sea, le echas una gotita, lo mezclas bien. Si lo quieres un poco más fuerte, otra gotita, pero no vayas a poner varias gotitas a la vez, porque así no vas a echar a perder tu pieza. Nuevamente empezamos a mezclar muy bien. Y como había mencionado anteriormente, para aguadar un poquito nuestra resina, para hacerlo más líquido y que las burbujas suban, vamos a ponerlo en una tacita más grande con agua calientita. Voy a empezar a mezclar y este se va a hacer cada vez más líquido, se va a hacer más aguadita la resina. Y me va a permitir vaciar a mi molde un poquito más fácil. Ahora en esta partecita van a ver que se me endureció muy feo mi resina, porque se me olvidó y ya no la pude vertir. Se me hizo dura adentro de la tacita. Entonces tuve que volver a hacer la mezcla, pero es el mismo proceso, pero vean. Nada más había dejado pasar como 5 minutos y la capa superior ya estaba dura. Entonces voy a hacer esta rosita, bueno hice esta rosita, y lo voy a empezar a vertir en forma de hilo. ¿Para qué? Para que mi resina al tocar así fuerte hacia la pieza, pues se rompan esas burbujitas que se hicieron. Aunque ahorita ya está aguadita, porque es el mismo proceso, lo puse también en agua caliente y se ve líquido. ¡Suscríbete al canal! Como esta resina es de secado rápido, estas ya fueron 2 horas después, y voy a empezar a aplastar mi moldecito, que está un poquito duro, y desmoldo mi pieza. Y así quedó. Está un poquito opaca porque eso depende de cada molde. Si tú quieres uno brilloso, pues puedes utilizar un molde que sea especial para resina, pero que queden las piezas brillosas, o si encuentras de este, únicamente le puedes poner una capita de acrílico en aerosol, o un poquito de barniz, pero que sea en aerosol para que se vea más bonito. Y vean, quedó bastante bonito, los brillitos están uniformes. Te digo que si le pones brillantina, estas como pesan se van a ir hasta arriba. Bueno, hasta abajo de tu molde, pero se van a ver arriba. Y aquí se quedaron así, todas dispersas. Bueno, espero que les haya encantado este video. Más que nada es para enseñarles cómo usar correctamente la resina. Aquí tenemos ya el lavaderito. El modelo de lavaderito, pues depende mucho del proveedor. Este, como ven, tiene como que una inclinación del lado donde se está lavando, bueno, donde están estas cositas, no me acuerdo cómo se llaman. Y está muy bonito. Bueno, a mí me gusta muchísimo y está grande. Este lo pueden utilizar también para lavar sus brochitas. Y sé que, pues, la mayoría de ustedes que ven mis videos los utilizan, pues, para vender. Y vean, está bien bonito. Bien brillosito. A mí me gusta, así lo voy a dejar este. No le voy a poner brillo porque, pues, la mayoría están brillosas y yo creo que esa tonalidad mate le da como que un toque más bonito, ¿no? Entonces, pues, espero que les haya gustado mucho. Si quieren apoyarme, me pueden dejar algún comentario. No sé, de algo que quieran ver para este año 2023. Voy a estar subiendo un poquito más de videos. Me voy a esforzar un poquito más. Recuerden que también tengo mi segundo canal que se llama Paleta Dreams. Y me pueden, pues, seguir en mi Instagram por si quieren ver más contenido. Y de mis piezas terminadas porque ahí ya hago la presentación de cada una. Bueno, para las personas que no me conocen, todas mis redes sociales se llaman Paletuni. Me pueden encontrar como Paletuni o como Paleta. Y me pueden llamar como ustedes quieran. Espero que tengan un excelente año. Que les haya gustado muchísimo este video. Y les gusten los demás que se vienen. Los quiero mucho. Adiós. Adiós.